El apoyo al gobierno de Milley entre estudiantes y universitarios, medido en febrero de este año, 78%. Muchos deben haber marchado hoy, probablemente. No quiere decir que no sigan apoyando al gobierno del presidente Milley. Y no quiere decir que la marcha solamente tuviera universitarios, porque tenía de todo. Había de todo, de eso vamos a hablar ahora. El reclamo es genuino. Les pasaron la motosierra de una manera bestial y el reclamo realmente es genuino. Hablan de un millón de personas en todo el país, 40.000 personas en Mendoza. En Buenos Aires dudan entre... Dudan no, están las distintas cifras. Algunos te dicen 100, 150, 500. Fue masivo. La marcha fue realmente... 300.000 decía Nacho recién. Masivo. El problema es que se politizó, porque se sumaron muchos de los sectores que son los responsables de la ruina de la educación pública argentina. Estaban, qué sé yo, todas las variantes del peronismo. Estaba la Cámpora, estaba la izquierda, estaba el Partido Comunista, estaba la CGT, estaba Masa, estaba Sergio Masa, que en 2022 hizo un recorte importante. Nadie se acordó de reclamar en ese momento. Es decir, muchos de los que arruinaron la educación, intrusaron la marcha y estaban ahí. Y le dieron motivo al gobierno para que tengan esta visión blanco y negro de las cosas. Claro, bien. Vamos a ver algunos datos, porque yo me quedé pensando en esto a raíz de algo que leí de Guillermina Tiramonti, que es investigadora de la Flaxo. Nadie puede dudar, una investigadora académica tamaño mundial. Vamos a ver quiénes son los que se reciben y qué estamos defendiendo. O qué se está defendiendo. Imaginate que dividís la población universitaria en 10 grupos por ingresos. El que menos gana, 100.000, la familia, ¿no? Y el que más gana, un millón. Empecemos a hablar un poquito de eso, ahora vamos a pedir... Acá tenemos la placa. Si vos agarrás 2 de cada 10 jóvenes de los primeros 2 de Siles, es decir, las 2 familias que menos ganan, solamente 2 de cada 10 cursa los estudios superiores. O sea que la universidad pública, gratuita e inclusiva, no alcanza para que los jóvenes de menores recursos puedan estudiar. ¿Qué más? El 8% de la población universitaria del último de Siles por ingresos cursa el primer año de la universidad. Solo el primer año. Y después de eso, llegan muy pocos al final. El 1%, solo el 1% de los jóvenes más pobres del país llega a cursar el último año de la universidad. Ahí lo tenés bien clarito. En cambio, cuando vos mirás completamente la población universitaria, los de mayores ingresos, que son el 5% y un poquito más, de toda la población universitaria, cuando entran a primer año, cuando terminan el último año son el 12%, 12 y pico por ciento. Es decir, en proporción van creciendo porque son los que pueden sobrevivir en la carrera universitaria. Estos son datos, ¿eh? Argentinos por la educación y esto es Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Fíjate el promedio para recibirse. Lo que tarda. Una carrera promedio en la Argentina, un estudiante tarda 9 años y solamente 3 de cada 10 se reciben según el tiempo previsto. Creo que hay una más, según el tiempo teórico, ¿no? Claro. Este era el dato que más conocíamos de alguna manera, ¿no? El que acabas de decir. Sí, pero mirá este dato. Esto es cuántos estudiantes tenemos y graduados tenemos cada 10.000 habitantes. Entonces, comparados con Brasil y con Chile, tenemos más estudiantes cada 10.000 habitantes, ¿no? Pero. Pero tenemos mucho menos graduados. La mitad que Brasil y bastante menos que Chile. Es decir, somos más los que vamos a la universidad y mucho menos los que nos graduamos en función de esto. ¿Se lo adjudicás a algo que tenga que ver con la gratuidad? No. No, no. Hay montones de razones. No, la gratuidad no tiene nada que ver. Ahí hay otra discusión. ¿Qué hay que pagar? ¿Qué no hay que pagar? Hemos tenido debate todo el día. Yo no discuto la gratuidad y la condición pública de la educación. Sí, me parecería que la gente que puede pagar debería pagarlo. A ver, tenemos carreras. La discusión es qué estamos pagando y para qué. Porque cuando la gente habla de auditorías, quienes conocen el sistema universitario por dentro te dicen, bueno, pero hay auditorías internas, externas, hay auditorías de la nación, hay auditorías de todos lados. Pero la verdad es que mucho no se conoce. Y cuando uno ve la discusión en los grupos de padres, yo estoy en varios, la gente lo que quiere saber es, bueno, ¿para qué? ¿Para qué vamos a pagar? ¿Qué carreras? ¿Cuál va a ser la orientación? ¿Cuál va a ser el plan estratégico? ¿De qué vamos a hablar? Vos fíjate, una carrera, ejemplo. En Mendoza había una licenciatura en órgano. Licenciatura en órgano. Vos podés ser licenciado en tocar el órgano. Bien. Viste, qué sé yo, no sé cuántos se anotarán. Yo los quiero mucho a todos mis amigos tecladistas. Viste, pero que haya en la facultad pública de todos una licenciatura en órgano es too much. A lo mejor hay que ver qué carreras hay que estudiar. Y en el tema de los estudiantes crónicos, vos recién lo decíamos, como viste que hay crónicos que están de por vida, o sea, están ahí estudiando en la facultad y utilizando un lugar que quizás otra persona no lo puede usar porque no, no entra. Y también el otro tema, la gente que viene de otros países a estudiarlo en nuestras universidades, en eso también es un tema... Ustedes siempre me invocan con un dato que no traigo. No sé cuántos son los extranjeros, ni me importa. Sí, dicen que no representan tanto, pero bueno, pero sí viene. Los estudiantes crónicos es un problema. Si tenés el promedio, el 70%, no termina en tiempo y forma y después tenés otros que se quedan para siempre. Eso tiene que tener un límite. Eso te iba a decir en cuanto a las auditorías, en los controles. Eso te iba a decir en cuanto a las auditorías, en los controles. Eso te iba a decir en cuanto a las auditorías, en los controles. Eso te iba a decir en cuanto a las auditorías. Eso te iba a decir en cuanto a las auditorías, en los controles.